Hola de nuevo, soy Jesús Calleza. Estamos en la liga Pokémon, tal donde lo hemos dejado y recordad que ya hemos ganado dos desafíos. Bueno, vamos a intentar enfrentarnos a los otros dos que nos quedan, restantes, y a ver si nos podemos volver campeonas ya de una maldita vez. Fuera de cámara he ido a la GTS, que se accede como sabéis aquí a la Festiplaza, y bueno, he conseguido un Pokémon por irte al cambio, pero lógicamente ya no puedo salir, por lo que no puedo hacer nada con él, pero vamos a proceder a lo que estábamos haciendo. Uy, 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 uy. Esto es psíquico fantasma o algo posible el estilo, creo, eh. Pero no sé, vamos a verlo, chicos y chicas calleja. Vaya por dios. Hola, soy Zalala, la princesa inmemorial. Tengo dudas de qué es este tipo, eh, chicos y chicas calleja. Se pone a saltar la tonta esa. ¿Qué Pokémon teníamos de primeras? A Primarina, y sinceramente no sé a cuál voy a poner. Voy a proceder a poner a... Voy a poner a Gaichu a Lola, por si las moscas. Pero bueno, no sé si es buena idea, pero vamos a probar a ver. Vamos allá. A ver. Denio dice que tiene un pase a haber sido elegido por un TAP, pero que no va a formar parte del alto mando, solo porque lo decida una persona. Así que aquí estoy yo. Voy a ponerlo todo de mi parte para compensar su ausencia. O sea que hay una persona que va a estar aquí, pero que no ha querido. No la va a ganar, por las razones que sean. Va. ¿Qué que les ha dicho? Porque la ha elegido una persona que venga aquí y no ha querido. No ha querido. Pero bueno, vamos allá. Primer combate de la Liga Pokémon de un alto mando en este segundo vídeo, que es el tercero. Zara, la de alto mando, te desafía. Con cinco Pokémon, como no. Y si chicos, si lo recordáis bien, esa frase la he dicho ahora por el hecho de que la que se avecina en un capítulo, si lo sabéis, había uno que... del pueblo de Amadur que decía, ¡Te desafío! Pero bueno, vamos allá. Un Cyberlight. Otra vez la sorpresa, que es una técnica de prioridad y nos hace retroceder. Está al 54 y yo estoy al 82, así que vamos a ver con su espazo de cuánto le quito. Lo hemos reventado de un golpe. Perfecto. Primarina al nivel 87. Palosan. Ese tipo tierra es Palosan. Tipo tierra, creo. Vamos a buscar a Primarina. Acaba de subir el nivel, como he dicho. Está al 55. Vamos a probar con Hidrobomba, a ver que no lo falle. No lo falla. Perfecto. Y Palosan debilitado. Delmiss. Delmiss. ¿Qué Pokémon era? No me acuerdo. Voy a probar. Ah, era el ancla, ¿no? Era el ancla. El Delmiss este. No el Demiss, ¿eh, chicos y chicas? Que le he caído a no confundir. A ver, Fuerza Lunar, porque las técnicas de agua me ponen que es poco eficaz. Así que voy a probar con Fuerza Lunar a ver cuánto le quito. Faltas más agua o algo así. ¿Me ha aguantado? ¿En serio? Energíbola. No. Primarina. Primarina. Hasta volar todo. ¿Qué mierda es esto, tío? Aquajet. Le hemos debilitado un poco. Y Fuerza Bola. Fuerza Lunar. Y espero que lo reventemos ahora sí. Delmiss debilitado. Froslass. Fantasma Hielo. Voy a dejar porque no creo que me haga mucho daño o no debería. En teoría. Está en nivel 54, ¿vale? A ver, vamos a Fuerza Lunar nuevamente. Es que estoy confuso. Es más rápido que yo. ¿En serio? Que estoy en el nivel... Primarina, no te golpes, por favor. No te golpes. ¡No se golpea! ¡Vamos! Fuerza Lunar. Froslass debilitado. Genin ya sube al nivel 46. Dribbling. A ver, chicos. Dribbling es fantasma volador o algo así. Y está en el 54, que con chispazo lo gano. Efectad. Y Dribbling. Y encima era crítico. Encima era golpe crítico. Chicos y chicas calleja. Hemos ganado. ¿Me dejas boca abierta sin palabras? Vale. Vamos a ver qué dice. ¡Puf! Pensé para derrotarte y convertirme en la nueva campena. Pero ya puedo despedirme de ese plan magistral. Lo tienes claro. Pero... ¿Qué te vas a convertir en la campeona? Yo seré la campeona de Alola. ¡Patejo! Vale. Tenemos 3 de 4, eh. Vamos al cuarto. Y... Chicos y chicas calleja. Ahora mismo vamos a hacer una cosa. Voy a leer este diálogo. Y vamos a hacer un pausa un momentito. Esperad. ¿Esta quién es? Ete aquí. Veamos hacia qué dirección soplen los vientos de la victoria. Esta la he visto en vídeos, pero es que no sé si en el juego antes de la liga aparece. No tengo ni idea. Que yo creo que no. Pero bueno. Vale. Vamos a hacer un pausa aquí y volvemos ahora, chicos y chicas calleja. Hasta ahora. A ver. Un momento, chicos y chicas calleja. A ver. Hasta ahora. Esperad. Hemos vuelto de la pausa, chicos y chicas calleja. Y bueno. Tendréis que disculparme por la forma de grabar. Estoy grabando de una manera especial y diferente. Pero bueno. Solamente es en el día de hoy que estoy grabando de forma diferente. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos al último. Alto mando, que es el cuarto. Vamos allá. Encantada de conocerte. Mi nombre es Kylie. Hace unos años yo también superé todas las pruebas del recorrido insular. Y emprendí un viaje alrededor del mundo para refinar mi destreza como golfista y entrenadora. Pero cuando un pajarito me dijo que en mi tierra natal se estaba gestando una liga Pokémon, no lo pensé dos veces y volví gauda como el viento. Todo sea por Alola. Prepárate, mis inestimables Pokémon de tipo volador me llevarán en volandas hacia el triunfo. Que por cierto, chicos y chicas calleja, no sé si la he cagado del todo, pero no he cambiado de Pokémon. Pokémon de tipo volador, vale. Cuarto y último miembro del alto mando de la liga de la región de Alola. Kylie quedará tomando. ¡Qué desafío! Vamos allá. Un Skarmory. Todos los putos juegos de Pokémon tienen que haber dado un Skarmory para tocar los huevos. Chicos y chicas calleja. Vale, he hecho bien porque tengo al gaicho Alola. Y es eléctrico psíquico. Bueno, psíquico eléctrico. Y es un Pokémon de tipo volador. Así que creo que irá bien. Pues que el Skarmory tiene robustez que lo veo venir. Voy a hacerle moflete estático para hacerle un poquito de daño. Y paralizarlo al mismo tiempo. Y la robustez así ya no la tiene activada. Esto de púas ya sabéis lo que es. Si cambio de Pokémon me hará daño. Pero espero que no tenga que llegar a eso. Vamos a hacerle rayo. Y el Skarmory debería de... Super eficaz, obviamente se debilita. Vale, si veis algo por ahí abajo, chicos de chicas calleja. Ya sabréis que es mi mano o mi brazo dependiendo del movimiento. Mandibus. Volador siniestro. La evolución del Bulabi. El 54. Voy a hacerle el chispazo, no me voy a arriesgar. Y debería también debilitarlo. Y... ¿En serio? Paralizado, pero ¿en serio? Camelo. Creo que me confunde, no me confundas. Cabrón. Y vamos a restaurar todo encima. Como me lo puedo creer que haya aguantado el chispazo. Rayo, me voy a golpear creo. Y encima restaurar todo. ¿Qué es esto? Se ha confundido el... Raychuu última se está haciendo mucho daño. Voy a cambiar de Pokémon, aunque no me hagáis caso si es una buena opción, porque creo que la voy a cargar ahora. Voy a... Voy a la Tocanón. Y vamos a ver. Pájaro osado. Tocanón. Aguántate por favor, eh. Tocanón. Tocanón, Tocanón, Tocanón. Vale. Mandibus se hace un poco de daño. Vamos a hacer pico de ladro. Somos más rápidos. No puedo creer. Es que me hace Camelo. Y me aumenta mucho el ataque, pero me confunde. Es un problema. Es que es un problema esto. Se va a confundir, creo. Voy a probar un golpe roca, pero es que creo que se va a confundir. Restaurar todo otra vez. En serio. Vale, si estáis oyendo una cosa por ahí de fondo, chicos y chicas cañecas, creo que se está jugando a otro juego, pero no pasa nada. Son unos amigos que están jugando a un juego. Tocanón, se ha confundido y se ha hecho daño. Y encima, Mandibus se ha apajado a usar otra vez. Mandibus se ha apajado a usar otra vez. Mandibus se ha apajado a usar otra vez. Creo que voy a tener que... Uy, para que se me cae la DS. Perdonad. Vale, este es mi dedo, chicos y chicas calleja. Voy a sacar al Raichu, a Lola. Y espero que no me haga Camelo. Y que dé un chispazo reviente a ese Mandibus. La liga Pokémon en sí la tenía que haber ganado ya. Hace unos días, pero ya sabéis que he evitado hacerlo para no pasarme el juego en una semana. Evidentemente, me lo hubiera pasado una semana. Y me he dedicado a entrenar, a conseguir Pokémon y a evolucionarlos. Pero la quiero pasarme ya por el tema de Maguiarna. Que ya está disponible en Europa mediante el código QR. Y me he visto ya casi obligado a conseguir... Estoy... ¡Wow! ¡Debilitado! Vale, el cambio ha sido estratégico. Vale, Raichu sube al nivel 83. Perfecto. Nadie más sube al nivel. Y ahora va a enviar a... Oricorio. Digo yo que sea el eléctrico, pero es que no estoy seguro. Voy a alejarlo por si acaso. Habrá dicho a Lola, a ver. No. ¿Es el Oricorio Fantasma? No, pero mirad. Me sale que también le puedo hacer daño con técnicas eléctricas. Así que... Si es pazo, porque es de tipo volador, supongo. Y... ¡Debilitalo! ¡BOOM! Veníngel 47. Crobat. Veneno volador. Psíquico lo revienta. Y lo eléctrico también. Voy a probar Psíquico. Voy a ir más rápido. Reviéntalo. ¡Vamos! Va a sacar a Toucanon también. Esto está ganado. Chicos y chicas Calleja. Esto está ganado. Chispazo, pero... O mejor dicho, lo que no habéis visto todavía en un vídeo de la liga. El Poder Z y Gigavolt Destructor. Y ese Toucanon está calentando encima. Y vamos a reventarle. Espero que de primeras. No hay que despegar toda esta puerta para poder hacer Gigavolt Destructor. Y revienta ese Toucanon de primeras, por favor, eh. Es súper efectivo, además. Y... ¡Toma! Deberitado y hemos ganado a la cuarta y última al Tomando. Como mismo de la Tomando, esta derrota me resulta dolorosa. Ya veo que tu fuerza no es para tomarse la broma. ¿Vale? A ver qué dice. Salve el teletransporte para volver al inicio. Y... A ver qué nos dice. Vaya, eres todo un soplo de aire fresco para la región de Alola. Al principio no me gustaba ni pizca la idea, pero visto lo visto, me alegro de haber aceptado la invitación del profesor Kokui. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es coger el teletransporte. Y aquí, chicos y chicas Calleja. Ya hemos ganado a todos, a los cuatro miembros de Alto Mando. Se ha abierto, o está disponible de transporte para ir al medio. El profesor Kokui ya no está ahí. Qué extraño. Vamos a movernos un poco y ahora haremos una pausa para poder preparar una cosa. Hasta ahora, chicos. Hemos vuelto de la pausa, chicos y chicas Calleja. Aquí estamos donde lo hemos dejado. Y bueno, vamos allá. Nos teletransportamos. Y estamos aquí en lo que sería en donde nos convertiremos en campeona. Ahí se ve algo, a lo lejos. Se ve un trono para sentarse. Que supongo que es el trono que se merece sentarse la campeona. Pero aquí hay un campo de batalla y lógicamente es sospechoso, ¿no? Vale, un momento, chicos y chicas Calleja. Que quiero limpiar un momento la pantalla. Ya está, perdonad. Que tenía la pantalla de arriba un tanto suce y bueno. Voy a ver qué Pokémon poner primero. Que creo que ha llegado la hora de poner a Solgaleo, al legendario, el primero. Y bueno, a ver, a ver... Ahí está. Chicos y chicas Calleja. Voy a proceder a hacer todo esto. What? Me siento en el trono. Bueno, aparentemente soy la campeona, pero aparece el profesor Kokui. Y... Desde ahora eres la vigente campeona de la liga Pokémon. Hace un gesto diciendo que no. Bueno, lo serías de no ser por un pequeño detalle. Aún te queda un último contrincante que vencer. ¿Quién será? Y el entrenador que te espera... ¡Soy yo! Por supuesto. ¿En serio? Creo que es la primera vez en la historia de un juego de Pokémon, creo, que nos enfrentamos al profesor. Que yo pensaba que alguien que nos enfrentaríamos al profesor Oak, o Ak, o como coño lo quieráis llamar, chicos y chicas Callejas, pero no, a Kokui. La guinda del pastel para tu recorrido insular. Libremos un combate para inaugurar, como es debido, esta nueva liga Pokémon. Vale, se ha quitado las gafas del profesor Kokui y tiene seis Pokémon, lógicamente. Y chicos y chicas Callejas me acabo de dar cuenta de un pequeño error que he cometido. Pero ya creo que dudo mucho poder volver atrás y me voy a tener que jugar todo o nada. Y si no, pues... Si luego después lo que tenga que hacer me sale mal, repetiré la liga Pokémon, aunque ya estará grabado, pero la repetiré fuera de cámara y ya esto, porque me acabo de dar cuenta de una cosa que no tenía que haber sido. Pero bueno, vamos a ir hasta el final y vamos allá. Y que sea ya lo que Arceus quiera. Y como no, vamos a ver qué hacemos. Vamos a probar con Cabezazo Zen para el Licarro de Pokémon Sol. Son seis Pokémon, debilitamos al primero. Los ninjas suben al nivel 48. Snorlax. Tipo normal. No tengo ni Pokémon en el tipo lucha, me parece. Vamos a ver si Solgaleo puede hacerle frente. Esperemos que sí. Está el 56. Snorlax. Es un muro, eh. Snorlax es un muro. Vamos a ver si podemos tirar de Invite Igneo. Aunque nos vamos a hacer daño, pero bueno. Vamos, Solgaleo. Lo que yo decía, aguanta, es un muro. Fuerza Equina. Solgaleo. No, es muy eficaz. Solgaleo, Solgaleo, vale. Vamos a ir con Cabezazo Zen, no me falles, eh. Vale, no me falla. Snorlax debilitado. Desiwai. Sabemos que sería el último Pokémon, pero no. Qué raro. Triturar y Invite Igneo son ineficaces. Seguirá probar con Triturar para evitar hacer Invite Igneo. A ver cuánto le quito. Está el 58 este. Y lo hemos reventado de un golpe. ¿En serio? Bueno. Magnezón. Aquí tengo serias dudas. Pero tengo que dejar a Solgaleo. Voy a... Creo que tendrá robustez, así que voy a hacerle Triturar para bajarle un poco. ¿Vale? Onda Trueno, no me paralices. No me paralices. A ver. Invite Igneo. Vale, no los paralizamos. Evitamos a Magnezón. Me hago daño. Estoy paralizado encima. Braviary. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a usar a... Primalina. No, espera. Voy a usar a Raichu. Hola, chicos y chicas Calleja. Y esto está a punto. Es que le queda Braviary y un Pokémon más. Y vamos a ser campeonas de la liga. Queda poco. Estamos en brevas. Al 56. Chispazo. Espero que nos revienten un golpe. Y... Sí. Queda un Pokémon. Chicos y chicas Calleja. Cuidado, es que se viene. Fuemos convertidos en campeona. Vale. Greninja en el nivel 49. Me la pela, verga. Queda prender para normal. El Greninja. A ver qué tengo. ¿Qué técnicas tiene? Le voy a quitar doble equipo, lógicamente. Tiene los movimientos de la demo, pero bueno. Vale. La batería se me acaba de poner rojo. Pero aguanta. Al menos hasta el final. A ver. Chicos y chicas Calleja. Es que va a sacar a Ninetales, creo que ha dicho. Y es de tipo hielo. Bueno, podría sacar a Solgaleo, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Es que estoy paralizado. Y no creo que sea más rápido que el Ninetales. Pensaba que los tendría más fuertes, pero no. Y voy a intentar usar Meteo Impacto, que es la técnica final de Solgaleo. Así no hacemos velo sagrado. Y yo creo que de un golpe lo deberíamos de reventar. Así que cuidado, chicos. Ahí está Meteo Impacto de Solgaleo y... Tenemos que ganar. Revientalo de un golpe y conviérteme en campeón a la liga Pokémon, por favor. Y... ¡Hemos ganado, chicos! ¡Sí! ¡Hemos ganado la liga! ¡Madre mía! Pensé que sería más difícil, pero no. Solo nos ha dado problemas la entrenadora de tipo roca. ¡Wow! ¡Vaya combate, chicos y chicas Calleja! Pero bueno, bueno. Dejémonos de celebraciones ahora y vamos a continuar. Bueno, a ver, ¿qué dice el profesor Kukui? He puesto toda la carne en el asador. Y aún así, he perdido. Pero ha sido un combate verdaderamente refrescante. He ganado, pues el dinero que he ganado. Porque dólares, creo que se llama aquí. ¡Excelente! Como ya dije en su momento, no existe movimiento más fuerte. La clave está en saber adaptarse a cada situación junto a tus Pokémon. Y tú lo acabas de demostrar. Ha nacido una nueva campeona. Y todo el mundo se postrará a tus pies. Ya te lo dije en lo alto del pico Oculani, ¿no? Perdónos por que me haya trabado, pero bueno. Ahí está la cara, no cambia la expresión. Tiene una cara un poco desretrasada, pero bueno, vamos allá. Los Pokémon y entrenadores de Alola son realmente fabulosos. Siempre soñé con que lo supiera todo el mundo. Y ahora mis sueños se han hecho realidad. Todo lo que dice a vosotros, Sol y Solgaleo. Siempre afavorecen al Pokémon que tengo primero en el equipo. Esa Solgaleo o cualquiera. Me alegra un montón de haber combatido con vosotros en este lugar de ensueño. Y ahora sin más dilación, presentemos a la primera campeona de la liga Pokémon de Alola, Sol. Vamos a dejar constancia para la posteridad de tu nombre y el de tus Pokémon. ¿Cómo no? Snorlax. Snorlax. ¡Rai Chualola! ¡Tonkanon! ¡Tonkanon! ¡Primarina! ¡Greninja! ¡Ash, el de la demo! ¡Y yo! ¡Sol! Somos la campeona de la liga Pokémon de la región de Alola. Enhorabuena por convertirte en la primera campeona de Alola. Gracias a Solgaleo y a todo el equipo. Pero bueno. Ahora chicos y chicas Calleja ponemos un pausa y aprovecharé para poner a cargar la Nintendo 3DS. Hasta ahora. Hemos vuelto de la pausa, ya estoy cargando la DS como podéis ver, chicos y chicas Calleja. Y bueno, aquí está el sello conforme a que soy la primera campeona de la liga Pokémon. Y vale. Vamos a ver una escenita larga, 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 pero larga. Esto no lo manejo yo, son todo cinemáticas largas después de ganar a la liga y todo. Vamos allá. Te has hecho con un meridio sin hueco en el hall de la fama. Tengo la impresión de que tus encuentros en el recorrido insular te han hecho madurar. Como el sol radiante que brilla con luz propia y en la lura que resplandece por el astro rey. Se nota que sientes verdadera devoción por tus Pokémon, Sol. Vaya que sí. Eso me suena en el Naruto. Vaya que sí. Bueno, aunando fuerzas con tus Pokémon has salido por la puerta grande. Una actuación para enmarcar. Ahora todo el mundo querrá emularte. Te has convertido en la rival a batir. Eso en parte es cierto. Y os ha ganado una cría de 11 años con cara de un poco de empanada. Pero bueno. Enhorabuena a la primera campeona de la liga Pokémon de Alola. Esto merece una celebración en toda regla. Con el sol y la luna como testigos. ¿Cómo puede estar el sol y la luna al mismo tiempo? ¿Me lo dices? ¿Por el día tal vez? ¿Pero por la noche? ¿Cómo se hace eso? Vale, están todos ahí celebrando como verdaderos tontos. Venga Sol, volvamos a Mele Mele. En Pueblo Lili se ha organizado un festival en tu honor. Y Lidia también estará allí. Por supuesto. Que a Lili ya no la veíamos desde lo de la fundación Aether. Vale, esto es todo cinemática chicos y chicas calleja. Y es una turrita de cojones. Pueblo Lili. Ahí están todos. Tilo y todos los demás personajes. No hablan. Hacen el gilipollas básicamente. Y por cierto, sé que se me ha olvidado decirlo. Pero bueno, lo del profesor Cocuy era... ¡Te desafío! Pero bueno. Esa es la mujer de Cocuy, ¿lo sabéis? La profesora Pimpinela. Que el nombre no sé por qué le han puesto ese nombre, pero bueno. Mi madre y el Miaus. Supongo que me estarán dándola enhorabuena. O estarán, no sé. Lulu. Entre otros. Ahí está Lillian. Y compañía. El gordinflón este de Kavan riéndose. Yo que no cambio la cara. Bueno. Estamos todos aquí reunidos para decirme. El primer título de campeón de la liga Pokémon de Alola. Vamos a celebrarlo por todo en lo alto. Que comience la fiesta. La gente ahí al lado. Más gente. Recordad que si oíais algo de fondo. Es porque hay unos amigos que están jugando a un juego. Pero bueno. Hostia. Ahí está el Gladio. Que estaba ahí escondido. Lili contenta. Gladio haciéndose el chulo ahí. Pero se pira. Vale. Festivales hawaianos. Entre otras payasadas. Cada uno haciendo movimientos Z. Son todos los movimientos Z respectivamente de ellos. Y ese pringao escondido ahí también haciéndolo. Ese pringao también. En vez de una fiesta. Y encima como se ríe. Parece un pervertido. O algo por el estilo. Es que es verdad. Ya se acerca. No te rías como un pervertido. Como si fueras malo o desgraciado. Le dice hola o adiós a la fecha de saber dónde. Suenan fuegos artificiales. La luna. La fiesta de saber tú. Hasta cuándo duró. Más fogos artificiales. Madre de Dios. Sol. Enhorabuena por convertirte en la campeonata Lola. Mira. Cuánta gente ha venido a celebrar. ¿No? Es increíble. Has hecho un montón de amigos durante tu recorrido insular. Mira sus caras. Todo el mundo se lo está pasando en grande. Tanto los adultos como los niños. E incluso los Pokémon. No es que las cosas hayan sido muy fáciles últimamente. Pero me alegro de que hayas venido a Lola. Y de haberte conocido Sol. Bueno. Yo. Bueno. Y no solo de eso. Me alegro mucho de haberte tenido. De haber tenido la oportunidad de viajar a tu lado. Y haber compartido infinidad de momentos contigo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Escucha Sol. Parece que el festival va a parar a largo. Así que. ¿Qué tal si nos escapamos un momentito a las ruinas de la guerra? Caudan me comentó que ya habrán reparado el puente. Vayamos. O. ¿Y qué pasa con la fiesta? Esos dos preguntas y vamos a poner. Vayamos. Aquí hay temas. Pero vamos. Yo creo que esta quiere ligar con nosotros y le va el gollo bollo. Aunque si fuera con el chico a lo mejor también. Pero bueno. De momento como somos chicas. Le va el gollo bollo y esta es lesbiana. Bueno. Sigamos leyendo. Estoy seguro de que Tapu Koko está ansioso de que vayas a comunicarle las buenas noticias. Tienes que hacerle saber que ya has terminado el recorrido en su lab sol. Esto me preocupa un poco porque chicos y chicas Calleja no puedo guardar la partida porque todo es controlado la cinemática y toca enfrentarse al primer Tapu del fuego que es Tapu Koko. Está en nivel 60 o 60 niveles tipo eléctrico Haga. Así es como inició más o menos el juego que está en el puente donde atacaron a Cosmog y nos protegimos de los Spiro y se rompió pero nos salvó Tapu Koko y ahora está de lado. Vamos allá. Qué recuerdos de cuándo empezó todo, ¿no? Por aquel entonces yo era un ojo de nervios y me faltaba valor. Ahora que lo pienso tenemos que estarle agradecido a Solgaleo, digo a Nebulilla, porque fue quien hizo que nos conociéramos y pudiéramos vivir grandes aventuras juntas. Bueno, vamos a las ruinas. Sí, déjate de ligar tanto en relación del lesbianismo, ¿por qué no, eh? Vamos a ir a lo serio que esto me está preocupando. Chicos y chicas Calleja, se está alargando mucho el vídeo. Llevamos ya 34 minutos y pico, pero es que esto es así. No me acordaba mucho hasta en el momento en que he pensado que ya era demasiado tarde. Ruinas de la guerra. Las ruinas de la guerra. ¿Por qué no os ayudaría Tapu Koko en aquella ocasión? ¿Es posible que tuviera algo que ver con el Pokémon Legionario de Alola, Solgaleo? Y creo que he visto por ahí fuera un Arca de Cigarde. Bueno, perdón, una célula de Cigarde, pero es que la tengo que coger después, porque ahora no puedo manejar al personaje. Esto es un verdadero problema. Va solo. Esto me recuerda al día que el ELA se convirtió en Cajuna. Seguro que Tapu Koko está por aquí cerca. Qué nervios, ¿no? Esto es un problema, chicos, y tigas Calleja. Vale, esperad un momento, que estoy en una posición incómoda. No sé si lo sabréis, pero es que me estoy dejando aquí la piel que no veáis. Perdón por las calidades del vídeo y por todo, pero es que me estoy cascando, me estoy haciendo daño. Aquí ya dicen... ¿Tapu Koko? Gracias a ti, Cosmog se ha convertido en Solgaleo. Te estoy enormemente agradecida. Uy, no me está molando nada esto, ¿eh? Y a ti también, Sol. Ahora eres la campeona de Alola y me gustaría darte las gracias del mejor modo que se me ocurre. Permíteme que cure a tus Pokémon. Cure a mis Pokémon pero no me dejáis guardar la partida, ¿no? Que es más importante. Y dos a la mierda. Tocas la piedra, uf. Chicos y chicas Calleja, se viene el problema. No he guardado la partida antes de enfrentarme al profesor Kokui. Tapu Koko lo tengo que enfrentar sin guardar la partida. Es un problema. Esto ya lo digo de primeras para todos aquellos que no sepan qué va a pasar esto. Para todos aquellos que están jugando a Pokémon. Os recomiendo guardar la partida. Si lo habéis visto por algún vídeo de Youtube de otros Youtubers. Y os acordáis, me parece fenomenal. Pero guardar la partida porque vais a tener un problemón del cojón ahora. Y... Una voz procedente de la pulsera Z que suena en tu cabeza. Sí, que estamos locas para ir al manicomio. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto, mierda? Solgaleo a salvo. ¿Y si es Tapu Koko? ¿Y si es Tapu Koko? Pero que... Vamos. ¿Nos acaba de hablar Tapu Koko? ¡Koko! ¡Primer combate contra el primer Tapu del juego! ¡Tapu Koko! El nivel 60. Electrogénesis de Tapu Koko. Chicos y chicas Calleja. Necesito, de verdad, pero de verdad de la buena. Energía porque no quiero debilitar a Tapu Koko. Quiero capturarlo. Y no voy a escatimar en Ultra Balls ni en la Master. No. Quiero capturarlo con la Poké Ball simple. Ya lo sabéis y lo he hecho en muchas ocasiones. Voy a cambiar Snorlax. Y vamos a ver. Fulga natural. ¿Qué es esa mierda? Uy. No me está molando nada a esas técnicas, eh. Cuidado. Snorlax. ¡Que me ha revivinitado un montón al Snorlax y Tapu Koko! No fui más rápido, ¿verdad? Fui el natural. No. Snorlax. Snorlax. Snorlax aguanta luego. Snorlax, 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 snorlax. Snorlax, 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 snorlax. snorlax, snorlax, copper, 넣能力, contenidos no les vale. Clemencia, porque quiero debilitarlo un poco solamente. Voy a tirar a... Voy a probar a una Poké Ball. Y tengo 19. esto es un problema voy a tirársela a ver qué pasa tampoco por favor tampoco por favor 1 2 no pero casi agilidad aumenta la velocidad vamos a usar otra vez tampoco por favor necesito que vengas en equipo no se ha movido ni una esto es un problema agilidad se está aumentando un montón la velocidad chicos y chicas callejas esto es un problema no quiero cambiar no quiero cambiar vamos a programar con clemente de nuevo a ver ahora bolcho que hablas snorlax aguántalo snorlax colega debilitado la ha desaparecido el campo de su habilidad estamos muy jodidos es que me estoy arriesgando un montón pero voy a que sea lo que hace os quiera como dice folagor agilidad se está aumentando un montón a ver si no voy a hacer mojito estático no lo hago mucho daño pero tampoco lo paralizo no les puedo paralizar no entiendo voy a tirar de pokeballs es que es que no puedo hacer más es nada que está debilitado tampoco que por favor mierda no se mueve ni una hora chispazo creo que es no me quita mucho lógicamente es eléctrico contra eléctrico bueno aunque yo soy el psiquico eléctrico de él es eléctrico hada vamos a seguir tirando de mosflete estático porque le quitamos poco vale ha usado agilidad pero es tan rápido y no puede aumentarse más vamos a seguir tirando los pokeballs pero bueno tampoco que por favor vente a mi equipo uno uno me estás comentando sigue usando agilidad no entiendo por qué mosflete estático seguimos con eso ahhh chispazo si teníamos mosflete estático lo debería de paralizar pero no lo paraliza es que dan 5 pokeballs eh chicos y chicas tal vez que esto se empieza a ser preocupante es que no se mueve una mierda no sé por qué es agilidad pero es que tapu coco por favor tienes que verte al equipo por favor te necesito uno no 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 lo puedo creer vamos 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 por favor no se mueven ni una vale perdonad por los movimientos bruscos de la cámara pero bueno es verdad que quiero ponerme de una forma más cómoda porque me estoy poniendo bastante nervioso porque es que de pokeballs voy mal ya sabéis que tapu coco es de forma inesperada para todos aquellos y no lo estoy conseguiendo capturar por favor no se mueven ni una chicos estoy flipando es que no se mueven ni una es que no se mueven ni una voy a seguir tirando de mosflete estático porque es que es un problema vamos más rápido ahora por la agilidad que se ha aumentado la velocidad a la tope vale vale se nos tendremos el jugo estático está en rojo la vida vamos a seguir probando tapu coco por favor que necesito que vengas a mi equipo Es uno de mis tapos favoritos Tienes que venirte, por favor Tapu Koko, cáturate Uno A ver, a rech le quedan 11 PS Y de Pokeballs tenemos 10 Tenemos que aumentar Tenemos que intentar capturar a Tapu Koko Es uno de mis tapos favoritos y lo digo en serio Uno Dos Dos Recho a Lola debilitado, olegas Greninja, Primarina Y Toucanon Se debilitarían fácilmente porque son Débiles frente al eléctrico Pero es que no puedo hacer Más Primarina Es que tengo que tirar el Pokeballs ya y me quedan 9 Es un problema Tampoco por favor Nada Es que no se mueve ni una hora Agilidad Vale, por suerte usaba agilidad No soy muy inteligente ahí por su parte 8 Pokeballs Por favor Tapu Koko, cáturate No se mueve nada chicos No se está moviendo nada Necesito capturar Pero es que las Pokeballs se me están agotando Uno Lo veo muy jodido Lo veo muy jodido Solo un milagro Si existe Dios y los milagros lo capturaría Pero uno No Furia natural Me parece que Primarina se va a debilitar Es neutro y lo aguanta Vale 5 Pokeballs 5 Pokeballs Estamos en la B Bola a volteo Primarina debilitado Aguantado Aguantado con 14 PS Madre mía Esos hacks Vamos 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 Nada Es que no entra ni una ya Furia natural Así que Primarina debilitado Con 7 What the fuck ¿Qué ha pasado? Aguantado 3 Pokeballs Es imposible Es imposible Es imposible Ah si De la gota y Primarina debilitado Es imposible Es imposible Si no lo capturo Chicos y chicas Calleja Terminaremos el video Y Apagaré la consola Y ya Cuando Cuando Este todo bien Ya lo volveré a hacer el video Pero Es imposible Es imposible Con dos pokeballs No quiero usar ninguna de estas Porque yo Lo dije Quiero que a todos A todos Con la pokeball simple Uno Dos Nada Es imposible Es imposible Vola a gol tío Se acabó Una pokeball es imposible Es imposible Ya está Se acabó Chicos Chicos Que poco Es mío Con la tía pokeball La cara Que se me ha quedado Inflipado El espíritu guardian Y siguen las Las cinemáticas Pero bueno Un cristal zeta Ha caído A tus pies Has obtenido un tapistal zeta Que supongo Será para los tapus Sol Ahora que tampoco Está contigo Seguro que Te deparará Un gran futuro Me alegro De que hayamos venido Empezaba a preocuparme Sol Nos vamos a la plaza Antes de que alguien Se dé cuenta De que nos hemos Escavido del festival Que cojones Habéis visto La Maldita Mala Bueno Mala no La buena suerte Una única pokeball Y en esa Se ha capturado Me He salvado De milagro De tener que reiniciar Todo Todos están disfrutando De Olindo Con el festival Tanto que creo Que ni siquiera Se han dado cuenta De nuestra ausencia Ah Parece que va a comenzar Un butter royal Están haciendo Un tonto Todos ahí En la fiesta El miau En serio Todo se parte En la casa Porque saca el miau De ese pavo Saludan Bailan Hacen el tonto Con lo que sea Que estén haciendo Ahora la pipirena Se imagina Que el tío este El material de mascaro Es el kokui Que lógicamente Creo que sabemos Que es el Que se nota un montón No somos tontos Como el Mostaza o ketchup Del anime Que siempre que vea El tin rocket disfrazado Siempre pica Y no se da cuenta Pero bueno Más bailes Es que estos dan mucho La zurguita Para todos aquellos Que lleguen a este punto Y jueguen al juego Se dan cuenta De que es un verdadero Coñazo esto Pero bueno Este juego es lo que tiene Se hace lento Ya lo han dicho Ese ha muerto Bueno Está durmiendo Perdón Chicos Y chicas calle Que ha estado durmiendo Ahí Y las chicas Riendose Y viéndole dormir Bueno El festival es precioso Y todo el mundo Parece la más de contento Sol Prométeme Que nunca cambiarás Y que pase lo que pase Nunca Perderás esa sonrisa Yo Que va Uy Está aquí de tema Si mi madre estuviera aquí Seguro que también Estaría sonriendo ahora mismo Ya se encuentra Bastante mejor ¿Sabes? De hecho Quería venir al festival Pero le he dicho Que es mejor Que se quede en casa Descansando Hasta que se recupere Por completo He estado pensando Y creo que por fin Tengo claro Lo que debo hacer Uy Uy Esta aquí de tema Esta es lesbiana O algo por el estilo Se acerca y Sol Yo Uy 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 Suenan los fuegos artificiales Si nos hemos salvado Por los fuegos artificiales Oh Esta se lleva a declarar Y nos lleva a dar un beso De cojones Fijo Fijo Porque le he terrumplido Los fuegos artificiales Si no Aquí pasaba algo Nos mira Tiene a los ojos Sonríe Y creo que esto Y creo que esto va a ser En si El fin De una bonita amistad Y bonita aventura De Pokémon Sol Y Luna Pero antes de nada Otra vez reunión Con los Pesados estos Esta es la música Que si os dais cuenta Suena al principio del juego Me encanta que todo el mundo Se esté disfrutando A lo grande No todos los días Se cierra el nacimiento De la mejor entrenadora De Alola Yo también me haré más fuerte Me entrenaré con Liam Hasta que llegue el día En que pueda ganar a mi Yayo Y luego te desafiaré Para conseguir el título De campeón Sol Quiero decir Campeona Vamos Preséntales a todos Tus compañeros Pokémon Tus más fieles compañeros Que han estado Siempre contigo A las duras y a las maduras Como las verduras ¿No? ¿Trofes el Cogui? Durante tu peripel Y por las islas Ahí están todos nuevamente Y espero que esto termine ya Porque ya está cansando un poquito Si os digo la verdad No hay estrella en Alola Que vive más que vosotros Mensaje de mi madre Y Supongo que ahí Representa que está con los Pokémon Y ahora sí que sí Es el inicio Y continuación De una gran aventura En Alola Pokémon Sol Presentado por Game Freak Así fue como Sol Superó con éxito El recorrido insular La fiesta en honor La fiesta en honor a la nueva campeona Duró hasta bien entrada La madrugada Uno de tantos momentos Llenos de felicidad Me alegro tanto De haberlos conocido Nuestro encuentro en Alola Será el más preciado De mis recuerdos Al día siguiente ¿En serio? ¿En serio? Bueno Tranquilos chicos y chicas calleja ¿Qué vamos a hacer así? A ver que enfoque Ah Me pregunto Qué sorpresas nos esperan hoy Pican al timbre Oh El timbre Debe ser el profesor Ve a ver Sol Miau Vale Se sigue moviendo solo Que Cinematic Nada más toca pelotas Es que dan la charla Grande, grande Y no Es Tilo Sol Madre mía Qué pesados Es muy fuerte Tenemos que irnos ya mismo ¿Qué ocurre Tilo? Ah perdón Qué mal educado Buenos días Ya me explayaré Con más determinamiento La próxima vez Que nos veamos Pero ahora Tengo que Llevarme a Sol Rápido Si no nos damos prisa El barco zapará Antes de que lleguemos Y sin hablar Me despido de mi madre Qué cosa más rara Aquí es que nunca hablo ¿Cómo me entienden? Solo esto Solamente lo he visto En unos dibujos En Puka Que no habla Y se entiende con todo el mundo Estamos en el puerto Profesor Cogui Con Lilian Y Lilia Sabes que Canto Está bastante lejos De aquí ¿No? ¿Qué? Se va Lilia A Canto ¿En serio? ¿Qué es esto chicos? ¿En serio? Prepárate para el jet lag La profesora Pimpinela Bueno A ella la vas a tener Que disculpar Las despedidas No son lo suyo ¿Sabes? Pero me manda Decirte que Al tío del laboratorio Es tuyo Siempre que lo necesites Vamos Que puedes venir A quedarte en el laboratorio Cuando quieras Pero bueno No nos habías dicho nada Tilo Ya está decidido Ahora el deber Me llama Encanto Tengo que ayudar A mi madre A curarse Y sobre todo Tengo que hacerlo Por mí Claro que marcharme De Alora Me entristece mucho Pero ir a Canto Supone cumplir mis sueños Y sentirme satisfecha Conmigo misma Encontrarme Pokémon increíbles Convertirme En toda una entrenadora Y recorrer La región De acá para allá Como si estuviera Realizando el recorrido Insular Y sigo sin Y sigo sin Cambiar la expresión De cara No entiendo No os preocupéis por mí Pase lo que pase Sé que todo va a salir bien ¿Y por qué? Porque vuestras sonrisas Me van a acompañar Todo el viaje sol Muchas gracias por todo En serio Joder da pena En serio En serio da un poco de pena Y todo Y eso que a mí En sí Esto me tendría que importar Una mierda Pero es que me da esta pena a mí Estoy segura De que algún día Regresaré a Lola ¿Os imagináis que en un futuro Jugamos con esta pendeja? Jo Pues al final Me he quedado sin decirte Las cosas que te quería decir Seguro que te la querías ligar Tilo Bueno Te las contaré por carta Ya verás lo larga que va a ser Sí La Biblia De acuerdo Tilo Me gustaría que te quedaras con esto Le he dado algo de forma invisible Y a distancia Pero bueno Sol Está algo viejo Pero para mí es un auténtico tesoro Que me da De forma invisible Un pokemuñeco Vaya Vaya mierda De regalo Que me dan Que he ganado Que soy la campeona Me merezco algo mejor ¿No? Pero bueno Y sigamos sin cambiar la expresión Es flipante esto Es verdad que me ría Chicos y chicas callejas Pero es que es verdad Es flipante O sea Se va una amiga Y en vez de estar triste Estoy Descojonándome de la felicidad No entiendo Bueno sigamos Supongo que ha llegado La hora de decirse adiós No hay quien entienda esto Se vuelve todo negro Se oye el ruido del barco zarpar El barco está zarpando Lógicamente Líguien está ahí despidiéndose El profesor corriendo Yo también corriendo Y lógicamente yo Sin cambiar la expresión del rostro Como si me importara una mierda Vale hasta luego Ya nos veremos Ya ya No entiendo Se acaba esto y Puedo Esto Quiero Me gustaría poder terminar Esto y dejar de grabar Se hace duro Llevamos casi una hora grabando Sniff sniff Tilo Estás llorando Si como te sientes Pero ahora no es el momento Cuando se va alguien A quien aprecias tanto Hemos de hacer Todo lo que esté En nuestra mano Para regalarles Nuestra mejor sonrisa Si Eso es verdad Creo que es hora De que vaya a ver A mi yayo Bueno Ahora toca volver a casa Nuestras familias Nos esperan Ya se ha mejorado De repente El Tilo Es el típico amigo pesado Toca pelotas Pero Y divertido Pero Es que Aquí daba pena Una imagen Y De nuestra casa Supongo que volvemos a casa Y ahora supongo que ya podré Casi guardarlo Porque Llevamos una hora de grabación Ahí está Estos son los créditos Nuestra madre ahí con el Meowth Que no es Meowth a Lola Es el Meowth normal Y bueno Chicos y chicas Calleja Los créditos Creo que no me los puedo saltar De ninguna manera No Y bueno El Koku y yo Esta escena mola Eso sí Yo la expresión no la cambio Me sigo riendo Mirad Miradlo bien el plano este En primera persona Riendome Sin cambiar la cara Bueno Aquí creo que la cambio un poco Pero me sigo riendo igual La cara de mi madre Que da un poco de miedo Yo La cara de gilipollas No la cambio El Meowth sí Mi madre sí que cambia la expresión Yo sigo teniendo cara de tonta Del bote Pero bueno Y una hora y pico de grabación Y miramos hacia el sol Y Puedo terminar ya La grabación Se ha hecho duro grabar Este vídeo durante más de una hora y pico Bueno Estas son imágenes Y ahora sí que sí Estas son imágenes Que incluso en páginas de internet La podéis ver Y Chicos y chicas Calleja Antes de terminar Tengo que dar las gracias A un amigo mío Que me ha ayudado a grabar Este vídeo Y el anterior Porque él ha estado sujetando el móvil Para que esta grabación sea posible Así que Si la calidad no ha sido del todo buena Disculpadme como siempre Le doy muchas gracias a mi amigo Por haberme ayudado en esto Y Espero que os haya gustado Y hasta la próxima chicos Y gracias a todos de verdad Y Y seguiré subiendo vídeos de Pokémon Porque era hasta el postgame Y todo Y esperemos que no haya ningún problema Y gracias nuevamente a todos Y hasta la próxima chicos